¿Qué estaban haciendo con estas personitas de bien? Nada ¿Querían tomar su dinerito? ¿Querían sacar información? Esto definitivamente es un caso para la mesa de ayuda ¡No, intermitentes! ¡No, pues aquí estoy tratando de que me den acceso sus correos electrónicos, pero más tuve Nadie le digo para que les salga un 50% descuento porque esos correos... ¡Que me les ganan su precio de coche! Y el correo le llegó al spa, por eso ya que no sabía y estos intereses están altísimos. ¿Qué es? Qué bien. ¡Quieto! ¿Quién es este? ¿Quién estás? ¿Quién es? Siéntame. Y se nota. Ay, pero es que ese chingo estaba tan lindo y todo el mejor intenté. Ay, que cuando veas así. No va a pasar nada querida amiga. Es más, caso para la mesa de ayuda. Necesitamos apoyo. ¿Quién está apoyo? ¿Quién es apoyo? ¿Quién es apoyo? ¿Quién es apoyo? ¿Quién es apoyo? Sí, bye, bye, bye. Somos hacker, hacker y somos bien malitos. Ay, están malos. Así que no nos abras en tu computadorcito. Somos hacker, hacker y somos bien malitos. Así que no nos abras en tu computadorcito. Porque algo grave te puede pasar, por eso me invito a no abrirme. Y si algo te llegara a suceder, inmediatamente reporta a la cara. Inmediatamente reporta a dónde? Para la cara. Eso es un aplauso para ustedes. ¡Apávamos! ¡Apávamos! ¡Apávamos!